...sótano al que vamos a acceder. Es un lugar, yo digo, muy sombrío, muy oscuro. Está todo lo bajo del edificio. A ver, espérate. Estas son las ventanas. Sí, no, aquí hay muchas... En estas ventanitas... Sí, estas son todos los bajos del edificio. ...hay como manitos, como manos, como pena, como si de ahí miraran hacia afuera. Es como, para darte la explicación, como cuando un niño con hambre mira una vitrina con comida. Cuando una energía en un lugar te va diciendo, este sitio no debería ser visto, este sitio debería estar cerrado... A intuición. ...uno hace, por intuición, ciertas cosas, como por ejemplo, cerrar. Y han dejado un solo sitio para no inhabilitar totalmente esto. Este sitio, que es un tremendo espacio que se podría utilizar... Enorme, enorme. ...y no lo utilizan. Algo le dice a ellos, no lo usen. En este momento, uno de nuestros compañeros de producción está cerrando el portón de acceso a esta sala, a esta estancia. Vamos a apagar las luces para quedarnos solamente con visión nocturna... ...y así que sea mucho más intensa la sensación que podamos tener. Está sonando el portón, Manu. ¿Qué portón? Acá, el que se va a... ¿Y quién está tocando? ¿Qué es eso? Estaba controlando la... ¡Ay! Ya. Es como un barrido, un... Todos estamos acá adentro, ¿no es cierto? Chicos, ¿estáis todos bien? ¿Pero estamos todos acá adentro? Sí. ¿No hay nadie afuera? Perdón. Ah... Ah... Ya, eso que... Es la parte superior. Es la parte superior. El propietario del edificio, de la casa, no está ahora mismo. No. Nos dejó que pudiéramos pasar la noche aquí. No, además, eso no es ruido ni de pisada, es como si fuera en el entretecho. En el entretecho. Aquí arriba... Pero esto no tiene entretecho. No, no. Nada de lo que ocurre aquí tiene una explicación ni física ni lógica. Entonces me produce ese... Ah, no, no sé, no sé. No me quedaría solo. No, con vosotros sí. Solo no, 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 no creo que... Creo que duraría 15 segundos. ¿Entramos? Sí. ¿Qué pasó? ¿Soy sorda yo? No, no, no. ¿Sentiste? Sentí, sentí perfecto. Ya. ¿Sentiste? ¿Sentiste el suspiro? Suspiro. ¿Sentiste? ¡Oh! ¡Ay, qué lejos! Está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No despacio. Acá la madera suena por el piso, ¿ok? Este es... Este es el salón de la chimenea. Ya. Que a la tarde lo encendió Alexis. Ah, antes de irse. Antes de irse. Ya, ok. Y sobre la chimenea está el famoso carruaje de ese pacto leyenda en el cual se decía... De Espíndola, ¿no? De Espíndola, que había hecho un pacto con el diablo. Yo siento que nos están observando desde adentro. ¿Qué tienes? ¡Ay! Tranquilo. ¿Viste? Te dije que hay una cuestión rara allá adentro. Un quejido, pero un quejido intenso. ¡Y rápido! ¿Qué tienes? ¡Ay! Me ha asustado, o sea, porque estaba ahí mismo, o sea, era como... ¿Quieres entrar de nuevo? No, no, déjate. ¿Él no quiere? No, yo no tengo... ¿Él no quiere? Fía como... ¿Escuchaste? Es como algo que... ¿Cómo lo serán ellos? ¿Escuchan? ¿No? Bueno, osita, pues estamos en los pies de esta higuera centenaria. Maravillosa. Acabando este recorrido... Sí, sí. Por una... En la casa San Regis. San Regis. Una casa que tiene historia, que tiene leyenda, y sobre todo, por lo que significa notar presencia, notar energías y notar algo especial en el ambiente. Sí, es que es una casa muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!